Y ahí está, está mejor. ¿Está rico? ¡Ahí va! Suena de Rally. Como tío Baili también. Hola Fernando, puedes hablar de otra serie grande. Pero también es cierto que... ...estos han cambiado. En el momento de la performance... ...diferente. ¡Uh! ¡Uh! Es un montón de... ...el eco. ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡No! ¡Tienes bien! ¡No! ¡No. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.